¿Eso es tu familia? Mira cuñado Ahí toma No, ahorita no quiero, gracias Chupa el limón Mira cuñado, chica tu madre Vá la mía Ahorita se lo voy a dar, no, a recuerdo Yo no lo conocía, era culero Mantegui, güey, y vlana sacase de la portague Las premieras son demasiado de K, K, K Y lo que quieren